¿Tu guaperas el último? ¿Tu guaperas? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Salud! ¡No se muevan ahora que se han movido! ¡Ya tenemos agua! ¿Qué le ha pasado a los amigos? En este momento sí me gustaría estar en mi casa ¡La hostia! ¡Vamos muchachos! ¡Mira la paquicleta como sube! Ahora sí me gustaría estar en casa ¡Vamos meme! ¡Siga! ¡Muacta sube, para el coche! Sigue, sigue! ¡No es muy cierto! Vamos Guille Pero coge velocidad Por aquí Toño Por ahí puedes entrar Toma, espera, toma Guille Suelta la bici Claro, pero es que lo bajaste Aguanta, ahí está grabando Mira, y Toño se va de cabeza Mira, mira, o Sergio La paquicleta, la paquicleta Si le das al botón Puedes sacar foto al mismo tiempo Espera, espera Todavía se mete el mar Derecho, muy bien Eso es, ya está Perfecto Genial Oye, si yo me quise meter dentro del hoyo No puedo o qué Oye, usted se puede meter donde usted quiera ¿Qué doño? Yo como el hoyo, ¿no? Mi T Romans Derecho C La Corte de la Corte pero es que estaba grabando con la cama para que me agote para grabar esto no, pero mira para detrás Toño que... que madre, Toño se fue el lector está ahí delante no, 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 no